Ayer a la tarde, me llenó el celular, miro, número conocido, atiendo, ¿quién habla? Jorge, digo, ¿qué es Jorge? Y Jorge, me dice, y ahí le reconocí la voz y digo, y digo, Jorge, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Bien, y bueno, llamaba para saludar a mi compañero acá de comunidad en la parroquia, el Padre Miguel, que está enfermo, Jorge sabía que estaba enfermo, y bueno, llamaba para mandarle un abrazo especial en esta Semana Santa para estar cerca en este momento, así que bueno, una alegría enorme. La sensación que tuve es que Francisco y Jorge son el mismo, y esto estuvo muy bueno, porque es aquel que a mí me formó como sacerdote y toda una generación de jesuitas, y los cargos no lo han cambiado, y tiene estos pequeños gestos de cercanía, con el que necesita por ahí un abrazo, una caricia, un consuelo, que te cuestionan, porque decís, bueno, si el Papa, un Domingo de Ramos, tiene tiempo para llamar a un enfermo o a alguien que está solo, sí, todos tenemos tiempo para llamar a alguien que esté necesitando, y lo bien que uno puede hacer. Específicamente, ¿recuerda lo que le dijo por el Padre Miguel, que está postrado, que está enfermo? Mirá, nunca me había llamado un Papa, así que cuando me di cuenta que era él, quedé tartamudo, así que sí, le pregunté cómo estaba, y sí, no hablé con el Papa, hablé con Jorge, el Padre Miguel, que mi compañero estaba en la habitación al lado, así que me fui corriendo, le digo, Jorge por teléfono, y Miguel de la emoción no podía hablar, estaba sin voz, así que medio de traductor entre lo poquito que podía hablar, el Padre Miguel Ángel y el Papa Francisco, así que charla de amigos, de compañeros, una caricia para aquel que estaba en un momento difícil.